Bueno mi gente, les cuento que hoy estoy en un escape, escape de fin de semana Un lugar que queda en alguna parte del mundo Y aquí el agua es muy fría, pero estamos en verano así que es muy rica también Estoy helado, bueno por acá están Y tenemos un reto, yo les voy a mostrar cuál es el reto del día de hoy Bueno, aquí vemos el lugar Más o menos una panorámica Es súper fría el agua, les cuento Pero además de ser fría, es muy 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 rica Y aquí, aquí está nuestro reto del día de hoy Ya les cuento en qué consiste Bueno señores, les explico, estamos en el río ¿Cómo hacemos ahí las conjuntos? Él es el participante número uno Uno, dos No, número uno porque yo digo que es el número uno Y el reto consiste en que va a tener dos minutos para escalar aquí y subir Sí, aparentemente Fácil Parece fácil ¿Qué tanto es que tiene que subir ahí? Y tendrá que subir De eso se trata Entonces vamos a cortar y vamos a iniciar desde cero Y el participante tiene dos minutos a partir de ya Y ahí vemos a nuestro participante número uno Se agarra con todas sus fuerzas Increíble Toda la energía Saca toda la energía A esto se suma que el agua donde tiene las piernas es muy fría Oh, la alcancía Que alguien ingrese ahí una moneda Señores Ahorren, ahorren Vamos, vamos Si se puede Si se puede Si se puede El participante Les quiere echar agua a los que están mirando Quieren empaparlos Y así se cumplen los primeros 40 segundos El participante número uno No se puede concentrar Lo intenta Busca rodear la roca Es un hombre fuerte Aguerrido Va para arriba No quiere perder Quiere ganar Sí, señores De pesar De pesar Quiere ganar Pero esa masa muscular pesa Vamos Si se puede Caballero Se agarra con todas sus fuerzas Se agarra Pero no, señores Le quedan los últimos 30 segundos, señores Lo logrará Se derrumba Se derrumba Vamos Oh, va arriba ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le quedan 10 segundos Lo que no pude hacer En dos minutos Lo podrá hacer En 10 segundos Y así Le quedan 7 segundos 4 Participante Se agarra con todas las fuerzas Vamos Si se puede Si Pues no No se pudo Fin del tiempo Fin El participante Número 2 Dice que necesita Mucha proteína Para eso Consume Pechuga De pavo Sal Listo Porque esto requiere Mucha fuerza Sí, señores Así que Él se prepara Come Dice que Lo primero es comer Ya veremos Qué pasa Señor Participante Número 2 ¿Aspira usted Ganar? Sí, señor Bueno Él está Muy preparado Dice que Comió Proteína Y que Con todo el pavo Que se ha comido Está más que fuerte Ya comenzó Ya, ya Ya comenzó Ya, ya Tiene Dos minutos Para lograr La hazaña Parece Que el pollo Funciona El participante Número 2 Se agarra Con todas Las fuerzas Se agarra Sí, señores Ya la está Pensando La está pensando Él la vio Fácil ¡Vamos! ¡Vamos! El participante Número 2 Con pollo Con pavo Lo va a lograr Lo va a lograr Lo está logrando Señores Lo ha Lo ha logrado Lo logró Lo ha logrado El participante Número 2 Sí, señores Alimentarse Alimentarse Es la clave Para lograr Todos tus sueños Y es al participante Número 1 Que perdió Y el participante Número 3 Que se nota Un poco Desanimado Participante Número 3 ¿Es verdad Que le da miedo Y se va a retirar Del concurso? ¿Qué dijo Esas prometidas Calumnias? Son calumnias Así que Es mentira Y el participante Número 3 Nos lo va a demostrar Que él también Puede subir A partir de ese momento Dos minutos El participante Número 3 Ahí está El participante Número 3 Este participante Número 3 Ha sido Bombero Profesional Experto En primeros Auxilios Y rescate Pero esto Es algo Realmente difícil No importa La experiencia Que hayas tenido Siempre asume Que será Un gran reto El participante Número 3 Se aferra Se aferra Con todas Sus fuerzas El participante Número 2 Si actual Campeón Le da Recomendaciones Para que pueda Lograr su Objetivo El participante Número 3 Lo intenta Lo intenta Lo logrará O por poco Y lo logra Que el público Lo apoye Si se puede Participante Participante Número 3 Le quedan Los últimos 15 segundos Lo lograrán Lo lograrán Es toda una hazaña Este momento Es una lucha Contra el tiempo ¿Vieron ustedes ¿Vieron ustedes eso? ¿Cómo se les salía La lengua? Casi lo está logrando Pero el tiempo Se acabó Señores Número 3 Este competidor Es un tramposo Dicen Pero lo ha logrado Señores En 25 25 segundos Se echó A Candela Campeón Termina Con un clavado Ahí va Su clavado Si señores Uy Se que Campeón Señor Campeón 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 Pero la regla De este juego Hasta que el último Participante Escale Esta roca Si señores El campeón Sale con Atitud de ganador Así es El público Allá lo mira Bueno No Jamás imaginé Que pudiera quedar De campeón De este concurso De la montaña No lo gané En un segundo Estabas fuera Amigo Estabas fuera Y bueno Que no No esperaba Pasármela Así No esperaba Venir A ganar El concurso De escalar La roca Pero desde un principio Desde un principio Yo dije Que cuando uno quiere Las cosas Si puede Y que yo siempre Dije Que yo puedo hacer Lo mejor Que todos Hice el gran esfuerzo Fue mucha mucha La fuerza Que tuve que meter En un momento Creí que me iba a caer Creí que iba a caer Pata arriba Igual que el Compulsante Número 1 Igual que el Compulsante Número 3 Pero no Le hice fuerza Y logré sacarlo En tiempo récord Así que mi gente Si ustedes quieren Pueden Saludos Ya si ha faltado Un escape Era ahora